Las recomendaciones para los usuarios, siempre tratar de hacer un uso lo más cuidadoso posible del servicio. El servicio ahora es un servicio que está cerca de valer lo que el usuario está pagando. O sea, hay que cuidarlo porque ahora ya cuesta. Cada vez nos acercamos más a pagar lo que realmente vale generar un megavatio hora de electricidad. Entonces hay que cuidar. No se puede hacer un uso con derroche como se hacía cuando el valor era insignificante. Entonces hay que cuidar y hay que tener en cuenta siempre los artefactos de mayor consumo en la casa. Son todo lo que sea climatización, lo primero, ya sea vía aire acondicionado, vía estufa, vía calefactores. Esos son los de mayor consumo. ¿Cómo recomienda usar justamente estos que son los que nos consumen mucho en invierno? Claro, lo ideal, la climatización más barata sigue siendo la climatización en invierno por gas. O sea, el que tiene climatización por gas de red que uses. Si lo tiene que usar con climatización eléctrica, por ejemplo, aire acondicionado, siempre ahí bajamos un poquito. Poner siempre en 21,5, 22 grados en el invierno. Porque el sistema de refrigeración en invierno, por aire acondicionado, es caro porque usa resistencias también. Así que es lo que... ¿El caloventor, por ejemplo, cuánto recomienda que esté prendido? No, el caloventor, eso no tiene cómo graduar, en general no tiene cómo graduar y es uno de los que más consumen. O sea, eso con prudencia, con prudencia. ¿Hay algún otro artefacto que quizás tengamos prendido, enchufado, que nos esté consumiendo sin que nos demos cuenta? Y el... como habíamos hablado la vez pasada, creo que el artefacto que uno por ahí no le presta atención y es de uso masivo son los termotanques eléctricos. Esa es la recomendación, es prenderlo cuando se va a usar. Y después tenés todo lo que es cocción, o sea, pavas eléctricas que uno dice, no, pero caliento un poquito nomás de agua, pero lo prendes 4 o 5 veces por día. Es una resistencia grande, consume hornos eléctricos, todo lo que sea, sistemas de lavado también que usen programas de lavado con agua caliente. Eso evitar, porque eso consume muchísimo, muchísima electricidad. Bueno, usar, apagar y desenchufar quizás sería la recomendación. Sí, sobre todo eso, que no dejar prendido, sobre todo artefacto de climatización cuando no hay nadie en la habitación, porque eso realmente es un derroche, no nos justifica. Muchas gracias. Por favor.